Gracias por estar con nosotros esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI. Aquí planteamos las cosas como son. Hoy es jueves 29 de diciembre del 2022. La invitación para que estén con nosotros a lo largo de estos minutos analizando temas de actualidad. Ante todo debo decir que este es el Canal Nacional de Informaciones CNI, un canal alternativo de YouTube. Si usted busca, busca y no encuentra, visítenos. Tal vez aquí obtiene su respuesta. Mi nombre es Willy Paz y produzco el espacio. El número que está a la izquierda es un número que usted tiene que retener si quiere contacto con nosotros. Si quiere y puede, apóyenos en Patreon. En la descripción del canal hay un link que lo lleva directo a Patreon. Si está en República Dominicana puede patrocinarnos también por nuestra cuenta comercial de la Escocia Band, Canal Nacional de Informaciones CNI, cuya numeración está en pantalla. Iniciamos el programa de hoy con una noticia triste, pero una noticia que se esperaba. Es la muerte del Rey Pelé, tal vez el futbolista más famoso de todos los tiempos. Será Pelé jovencito. Edison Arante dos nacimentos. Así se llamaba el Rey Pelé. Murió hoy a los 82 años. Luchó, como le había dicho la otra semana, contra un cáncer. Recluido en un hospital brasileño desde hace más de una semana. Ahora, hay datos interesantes que yo quiero compartir Pelé. Vamos a ver. En 1950, Pelé tenía nueve años y vio a su padre llorar como tantos miles de brasileños ante aquella derrota de Brasil en la final del Mundial frente a Uruguay, allá en Río de Janeiro, conocida por todo el mundo como el Maracanazo. Un estadio que está, si no me equivoco, siendo inaugurado en ese momento, donde caben 78 mil y tantas personas, repleto, gente de pies por todos lados. Más de 78 mil personas habían ahí. La final Uruguay-Brasil, en Río de Janeiro. Imagínense usted. Pues les cuento que el Maracanazo se conoció porque Uruguay le ganó a Brasil. ¿Y qué sucedió ahí? Bueno, miles de brasileños lloraban desconsoladamente. Uno de ellos era el padre de Pelé, que era un niño en ese tiempo. Tenía nueve años. Y repito, le dijo, no te preocupes, papá, que ganaré un Mundial por ti. Tierno. Hola. Bueno, amigos míos, pues ocho años después, en 1958, el rey Pelé ganó con Brasil el Mundial en 1958, el Mundial que se efectuaba en Suecia, que a propósito fue el primer Mundial televisado, donde la televisión jugó un papel protagónico. Y Pelé, a pesar de perderse dos partidos, no, aquí no fue. Pelé fue factor importante, importantísimo para que Brasil ganara. Y ahí en adelante la fama de Pelé aumentó sustancialmente. Lo definió como un regalo de Dios porque le pudo cumplir a su papá. Siempre contaba esa anécdota del rey Pelé en ese tiempo. Pero para que ustedes vean la magnitud de este futbolista, en momentos que los medios de comunicación, pues no estaban tan desarrollados como este, 1958, la década del 60, 70, la década del 60 la televisión estaba en blanco y negro, por la mayoría de los países. Entonces, en 1900, pero en esas dos décadas, 60 y 70, ustedes saben con quién rivalizó en términos de popularidad, en términos de que lo conocían como deportista en el mundo entero, como Mohamed Talí. Eran las dos figuras principales del mundo deportivo, conocidos en todos lados. Algo que dijo Pelé en esas décadas, cuando la televisión le preguntó, los periodistas le dijeron que si se comparaban en términos de popularidad o de que lo conocieran con Jesucristo. Y él dijo, bueno, a Jesucristo no lo conocen en tantas partes del mundo como a mí. Usted puede decir, bueno, sacrilegio. Pero en términos reales, el cristianismo es una parte del mundo donde nosotros pertenecemos. Yo soy cristiano. Adiós, gracias. Pero el fútbol es un deporte universal. Y en sitios donde los maometanos, los chinos, los budistas, que que alojan una gran parte del mundo, tal vez no lo tengan muy claro quién era Jesucristo. Pelé rivalizó con Mohamed Alí, como los dos personajes más conocidos en el mundo. Pero en términos deportivos, Pelé era mucho más conocido. Lo que pasa es que Alí mezcló el deporte, si usted quiere, con la rebeldía, pero con la política. Y entonces se dio a conocer mucho más porque no fue a la guerra, por adoptar a Mahoma como su, como le dicen a los maometanos, como su profeta. Adoptó el ser musulmán. Y entonces todo eso provocó informaciones. Pero de deporte a deporte, pues yo creo que Pelé fue el personaje más conocido. Era tan fuerte Pelé que participó en un partido de exhibición en Nigeria en 1969. Y en ese momento había una guerra civil en Nigeria. ¿Y usted sabe lo que hicieron las dos partes envueltas en esa guerra civil? Pues llamaron a una tregua de dos días para que las partes en conflicto pudieran presenciar el partido donde, un partido de exhibición donde iba a jugar el rey Pelé. Pues sigo con datos que creo que son interesantes de conocer a propósito del partido de la muerte hoy de Pelé. En 1974, el rey Pelé jugó su último partido con el Club Santos en Brasil. Había jurado, prometido retirarse del fútbol, pero tenía problemas económicos. Grandes deudas y firmó por siete millones de dólares para jugar tres temporadas con el New York City Cosmo de la North American Soccer League. Apuntar que tal vez esa inyección de Pelé, como la de Frank Beckenbauer en clubes norteamericanos. Beckenbauer era un astro del fútbol alemán. Y otros más que se sumaron a inyectarle calidad o nombre a la liga de fútbol norteamericana que se iniciaba en 1975 o se intentaba lanzar. Pues eso provocó entradas masivas a los estadios donde jugaban esos tipos. Y de alguna forma esa liga, que hoy es una liga hecha y derecha y con beneficios inclusive, pues fue lanzada con ese tipo de astros. Incluyendo a Pelé. Ese fue en el Mundial de 74, si no me equivoco. El Mundial de 74 que fue en México. Ahí también en su último Mundial ganó tres Mundiales de fútbol. 58, 62 y 70. Él se había retirado porque en el 66 descalificaron a Brasil y le dolió tanto que dijo, no, me voy de aquí. No juego más en Mundiales. Pero en Brasil hay una anécdota de un dictador que había en ese tiempo que le dijo, piénselo, piénselo bien. No quería al dictador. Y al final Pelé se tuvo que enganchar en el Mundial del 74 y ser factor decisivo en el campeonato mundial de fútbol efectuado en México. Miren ahí al momento de Brasil ganar en México, pues ahí todos estaban alrededor de Pelé. Una atracción mundial. Eso con respecto a Pelé. Triste, pero se espera que en cualquier momento Joseph Rasinger, el Benedicto XVI, pues pase a los brazos del Señor. Ya él no quiere ir a la clínica. Los médicos lo están atendiendo en el Vaticano. Y parece ya un desenlace definitivo en este hombre que fue esencial para la renovación y el mantenimiento de la Iglesia Católica. No solamente por su papado, sino por las asesorías. Decían que era el gran cerebro atrás de Juan Pablo II, un papa querido, carismático, todo lo que usted quiera. Pero detrás de Juan Pablo II estaba Rasinger. No solamente detrás de Juan Pablo II. Rasinger escribió más de 400 obras de todo tipo. No solamente eclesiales, religiosas, sino de todo tipo. Y también fue asesor de los principales, primer ministro, reyes, etcétera, de la política europea. El mundo está pendiente al desenlace, que todo indica que pasará a mejor vida, de Joseph Rasinger, el papa alemán. Vamos a un pequeño cambio. Retornamos en breve. Usted no se mueve. Este es Canal Nacional de Informaciones CNI, donde planteamos las cosas como son. ¡Gracias!